Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Rodri Sábato y bienvenidos al Campeonato Nacional de Contrarreloj de 38.2 kilómetros. Tuvimos grandes corredores en el día de hoy, pero uno de los que destacó obviamente que era la locomotora del Carchi Richard Carapaz. También pasaban grandes corredores del Movistar PC, del Team Banco Guayaquil, del Team Pichincha y muchos otros ciclistas. Pero la verdad, lo que todo el mundo estaba esperando, sí, la salida de la locomotora del Carchi. La salida de Richard Carapaz, el corredor del Ineos Grenadiers, donde toda la afición ecuatoriana estaba ahí para verlo y demostrar su nivel. Otra cadencia, otro nivel, el que demostró el ecuatoriano en el día de hoy. Pasaba, la gente que estaba ahí decía que ni lo vieron pasar de lo rápido que iba y se consagraba como el campeón. 47 minutos y 21 segundos para la locomotora que vino y dijo, no siento presión, no siento nada y vengo a ganar en mi tierra. El podio lo completaron dos chicos del Team Banco Guayaquil. Estamos hablando de Jorge Montenegro con 49 minutos y 25 segundos. Y el tercer puesto fue para Alexis Quintero, también del Team Banco Guayaquil, con 50 minutos y 42 segundos. Ahí estaba la locomotora festejando con todo como se lo merecía el corredor del Ineos Grenadiers que, como repito, no subo presión y demostró ser ese ciclista élite. Así que nada, hasta acá el mini resumen que tuvimos con imágenes oficiales. Le quiero agradecer a mi gran amigo Piñón Afondo por darme estas imágenes y por estar ahí cubriendo todo lo mejor del ciclismo ecuatoriano. Así que nada, no se olviden también, si quieren comprar la mejor indumentaria del ciclismo, se pueden pasar por la página oficial de Soche. Se las voy a dejar acá abajo en el link de descripción y pueden ir ahí a chequear la mejor ropa de todo el ciclismo ecuatoriano. Y si necesitan también algunas pastillas o discos para cambiar su bicicleta, recomiendo a mis amigos de Golfer Bike. Todo en el link de descripción para que vayan a chequear todo lo nuevo que tienen para seguir mejorando adentro del ciclismo. Chau, yo soy Rodri Sábato, hasta acá el video y atentos al domingo que pueden haber algunas novedades. Nos vemos en otro video.